Bienvenidos a Phoenix Medical Clinic, ubicados en la Avenida Armenia, en el corazón de Tampa. Para empezar les cuento que aquí están aceptando pacientes nuevos y muchísimos seguros médicos. También en un esfuerzo para servir a nuestra comunidad, aceptan pacientes sin seguro y les hacen un plan módico de pago. El staff y el equipo médico se caracteriza por la pasión, el cuidado y la atención que le dan a sus pacientes. Wow, me siento como en familia, aquí es espectacular, encuentro todo lo indispensable en el mismo lugar. Exacto, porque aquí no solo tenemos doctores primarios, sino también doctores para manejo del dolor, el examen del DOT, que se lo mandan directamente el reporte al DMV. Servicios de vacuna, incluyendo vacunas para las alergias, el test de droga y alcohol, exámenes de Papa Nicolau, EKG, exámenes de laboratorio, servicios de farmacia, de transportación. También ven casos de accidente de carro y compensación al trabajador, con excelentes terapistas. Y como si fuera poco, aquí también ofrecen los exámenes para la residencia, el parole y las escuelas. La salud es un tesoro muy valioso. Es por eso que muchas personas están poniendo su cuidado médico a cargo de Phoenix Medical Clinic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!